Muy bien, chicos. Muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Ahí veo que están Milenka, Yandelfer, Brisa, Maricielo, Sosimo y Jefferson. Para que quede constatado que están ustedes seis. Entonces, vamos a empezar. Lo que vamos a ver el día de hoy son los productos notables. El primero de ellos, el cuadrado de un binomio. Pregunta seria. ¿Alguien sabe qué es un binomio? ¿Alguno? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un binomio? Dos. Dos. Son dos. ¿Sabes, Brisa? No me acuerdo, pero sí sé. A ver, Milenka, creo que tienes alguna idea de qué es un binomio. No, ni Maricielo. Jefferson, ¿nada? ¿No se les ocurre qué es un binomio? ¿Saben qué es un monomio? ¿Un polinomio? Esos son temas de años anteriores, por decirlo así. O sea, ya lo han visto, ya. Ya, bueno, pero la explicación, explicación, de repente no saben darlo. Ya, un binomio, como lo vamos a ver a continuación, aquí ya en la parte explicativa de los productos notables. Los productos notables son productos, o sea, una multiplicación, por eso se llaman productos, una multiplicación, que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección. Es decir, sin verificar la multiplicación. O sea, que si yo tengo un producto notable, que es una multiplicación, yo puedo desarrollar la multiplicación sin necesidad de estar haciendo, por ejemplo, la propiedad distributiva de la multiplicación, término por término, sumar, restar todo y que salga una estructura. Con esto no es necesario. Es como que es un atajo. Vas desde la multiplicación hacia el resultado del producto en uno o dos pasos. Ya, eso depende de la capacidad matemática a veces de las personas. Estas operaciones son fáciles de recordar, sin necesidad de efectuar la multiplicación correspondiente. Entonces, si ustedes observan aquí, para nosotros trabajar el cuadrado de un binomio, un binomio se compone por dos partes o dos elementos, por decirlo así. Dos elementos. Un elemento A y un elemento B, que puede ser cualquier número. Es una expresión algebraica. A más B es una expresión algebraica. Cada una de estas letras, por separado, es un término algebraico. Ese término algebraico puede poseer parte numérica y parte literal. O sea, estar compuesto por un número y una letra. Puede tener la letra exponentes. Entonces, cuando hablamos de elevar al cuadrado un binomio, un binomio, significa que yo voy a multiplicar A más B por A más B. Eso es lo que nos dice esto. A más B por A más B. A más B al cuadrado. Es como si tuvieses X por X. ¿Cuánto es X por X? X al cuadrado. Igual aquí. A más B por A más B es A más B al cuadrado. Eso es lo que significa esto. Esto es una multiplicación expresada como una potencia. ¿Cómo se resuelve? La forma de resolución es bien sencilla y poco a poco lo van a ir memorizando, porque esto es una cuestión de memorización. Se puede deducir, sí, pero lo van a tener que memorizar de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el primer elemento que está aquí, el primer término, y lo vamos a elevar al cuadrado. Al cuadrado. Luego vamos a sumar el siguiente, pero vamos a colocar el número 2. Siempre el número 2. Más 2 A por B. O sea, el primero por el segundo. Más 2 veces A por B. El doble de A por B. Del primero por el segundo. Y al último le sumamos el segundo término elevado al cuadrado. Recuerden esta formulita, porque para eso vamos a resolver ahorita ejercicios. Si quieren, cópienla rápidamente en una hojita, para que lo tengan a la mano. ¿Sí? Cópienlo, cópienlo. La otra fórmula o otra situación es cuando en vez del signo positivo que está aquí en el medio, tenemos un signo negativo. Ahí está, mira. A menos B, todo elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? La fórmula se repite tal y como está, pero el único signo que va a cambiar es el signo que acompaña el número 2. El único que va a cambiar es el signo que acompaña el número 2. Entonces colocamos el primer número o primer término al cuadrado menos dos veces la multiplicación del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Creo que hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Todos han entendido esa parte, de cómo es la estructura de este producto notario. Una vez que ustedes aprendan esto, van a ser unos capos, unos reyes, porque van a poder predecir ciertas situaciones. Cuando nosotros aprendemos... Profe, dime. Una pregunta. Rápidamente, dime. Pero no tenía que ser al revés. El más primero y el menos atrás. ¿Cómo? Al final, menos 2, A, B. ¿A eso te refieres? Ah, ya. El menos aquí. En menos B. No, en realidad es el signo que cambia, ese es el que está acompañado del 2. Bueno, a mí me enseñaron de otra forma. Pero sí me lo sé de esos. De repente, lo que te han enseñado a ti es otro producto notable que más o menos... No, es el mismo. Es el mismo. Sino que cambia el signo. Es que... A ver, dame un segundo. Un segundo, un segundo, chicos. Ya. Voy a compartir de nuevo esta parte. De repente, ella tiene esa duda. Voy a explicar cuál es la posible duda de Brisa. Es que de repente a ella le han enseñado el mismo, pero le han dicho, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos. Pero la posición ahí no hace diferencia. No, así no. No que... Sería A al cuadrado más el doble de A por B menos B al cuadrado. Ah, ya. Aquí te refieres. Así. Abajo, abajo. Ya, ya. Dame un segundo, dame un segundo. Vamos a cambiar esto aquí. Como estaba antes, ¿verdad? Así. Ya. Este se queda como menos y este más. De esta forma me dices que te han enseñado a ti. Ajá. Ya. Ahora, yo te voy a explicar de que en realidad hay dos situaciones. Una, lo has aprendido mal. O dos, ahorita te estás confundiendo. Hay dos situaciones. ¿Por qué? Porque el signo que cambia es este. Y este debe ser positivo. Este producto notable se deriva de algo llamado la pirámide de Pascal. Y ahí se encuentran todas las estructuras para cuando es al cuadrado, cuando es al cubo, cuando es a la cuarta, cuando es a la quinta. Y siempre es positivo, negativo, positivo, cuando es, por decir, una base de tres. O sea, el primero es positivo, este es negativo, este es positivo. Por eso es que tiene esta estructura. El negativo tiene que ir en el medio, Brisa. No en la parte final. ¿Entiendes? Ya, profesor. Ya. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Pueden ver la proyección de la, ¿cómo se dice? O sea, ¿dónde están las animaciones? ¿Pueden ver eso? Ya. Ahora, ejercicios. Primero, Sosimo. A ver. Sosimo. Enciende el audio. A ver, Sosimo. Tranquilo. No te preocupes. O sea, estamos para practicar ahorita. Lo importante es practicar, así que tranquilo. Ahora, dime. ¿Qué tendría que hacer para poder desarrollar este producto notable? Se pone X al cuadrado, profesor. Ah, muy bien. Vas muy bien. ¿Qué más? Más 2X1. Ya. Es más 2 por X por 1. De esa forma lo tienes que expresar. Ya. Más 2 por X por 1. Ya. Ahí está bien. ¿Qué más? Más 1 al cuadrado. Más 1 al cuadrado. Muy bien. Ahí está. Ahora, como ya estamos finalizando esa partecita. Un segundo. No, este no es. Este de aquí. Ya. Como ya finalizamos toda la estructura general de ese producto notable, ahora lo único que falta es multiplicar lo que se tenga que multiplicar y elevar al cuadrado lo que se tenga que elevar al cuadrado. Si es una letra, obviamente que se queda tal y como está, ¿verdad? X al cuadrado simplemente es al cuadrado. Ahora, sigue. ¿Cuánto es 2 por 1 por X? 2X. Muy bien. Entonces, copiamos el mismo signo. Obviamente, el signo no va a variar. Lo único que va a variar ahorita son la cantidad. Entonces, tendríamos 2X. Porque todos son positivos. Por último, ¿cuánto es 1 al cuadrado, Sosimo? 1. 1. Entonces, ponemos más 1. Y ya está. Ya terminamos. Fácil, difícil. Fácil. Ya. Entonces, no hay que temer, chicos. Cada uno va a hacer un ejercicio. Muy bien. Gracias por tu participación, Sosimo. Vamos con Brisa. Vamos a hacerlo en orden de lista, ¿ya? Ah, no. Acá los tengo de diferente orden. A ver, Brisa. Comencemos. X al cuadrado. Ya. Menos el doble por X por 3 más 3 al cuadrado. Ya, muy bien. ¿Qué más sigue? X al cuadrado menos 6X más 9X. Más 9. Explicando a los compañeros, colocamos el mismo signo negativo. Multiplicamos 2 por 3 es igual a 6. 6 por X. Pero como no sabemos el valor de la X, es una letra, simplemente ponemos 6X, chicos. O sea, acá no va a cambiar en absolutamente nada. Lo único que hemos hecho es multiplicar los números. Las letras se van a mantener ahí. Y al último elevamos al cuadrado 3. Y eso es 9. Listo. Gracias, Brisa, por tu participación. Estuvo muy bien. Siguiente en la lista. A ver. Ya. Maricielo. A ver, Maricielo. Ya. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Dime, dime. 6 al cuadrado. Ya. Igual a 6 al cuadrado. Menos 2 por 6. Menos 2 por 6. Por A. Por A. ¿Qué más? Más A al cuadrado. Más A al cuadrado. Listo. Más A al cuadrado. Ahora, desarrollando las potencias y las multiplicaciones. 36. Ya. Menos 12A. Menos 12A. Muy bien. Más al cuadrado. Al cuadrado. Miren, chicos. Se puede dar la situación en la que el número esté primero y la letra esté después. No se asusten. Es lo mismo. Se hace en el orden que les corresponde. En el orden que les corresponde. Porque hay diferentes casos en los que... Creo que no les he puesto, pero por ejemplo, el primer número podría ser negativo y el segundo también podría ser negativo. Eso no les he puesto, no se me ocurrió a la hora de hacer los ejercicios. Ya. Si nos sobra tiempo, hago uno rápidamente. Gracias Maricielo por la participación. Estuvo bien. Sigue Milenka. A ver, Milenka. 2X elevado al cubo. No, al cuadrado. Ya, ya. Es el nombre, el nombre. Ya. 2X al cuadrado. Más. Más. Uy. Más. ¿Cuánto? Más 2 por 2X más 4. No, por 4. Por 4, por 4. Ya. Más 4 elevado al cuadrado. Ya, listo. A ver, resolviendo el primero, ¿cómo resolverías esta situación? Se multiplica 2 por 2. 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado. Ajá. Ya. Soleré 4X. 2 al cuadrado. Y esa X también tienes que elevarla al cuadrado. Ajá. Ya, entonces sería X al cuadrado. Chicos, recuerden, teoría de exponentes, recuerden teoría de exponentes, el 2 se va a multiplicar con el exponente 1 de cada uno de los números del producto. Esto es un producto, 2 por X. Entonces, 2 al cuadrado por X al cuadrado. Si hubiesen 3 letras, cada una de las letras las multiplica el exponente. ¿Ya? Ya recordaste cómo es, ¿verdad, Milenka? Ajá. Está listo, muy bien. Sigamos. ¿Cuánto sale aquí? Más. 2 por 2. 16X. Ya, más 16. Ajá. Y finalmente. Más 16. Más 16. Ahora, terminemos esta partecita. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Ya, 4X al cuadrado. Porque eso se repite nada más, ¿no? Baja. Ajá. Y lo demás, lo bajamos. Y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Ajá. ¿Ya? Gracias, Milenka. Gracias por la participación. Siguiente. Bueno, Martín no está. A ver, Jandelfer. A ver, Jandelfer. ¿Está funcionando bien tu audio? A ver, probemos. Hola. Escucho, te escucho más o menos. A ver, díctame. Lo mejor que puedas. A ver, díctame. ¿Qué tengo que hacer? Ya. ¿Qué más? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? O sea, se escucha bajísimo. No, no llego a escuchar. Ustedes no escuchan, ¿verdad? Apenas sí se escucha un susurro. No sé cómo se... No, porque te lo mandé por WhatsApp, entonces. No, hay un chat aquí en el... Ajá. Hay un chat aquí en el Zoom. Puedes escribirlo en el chat, así en palabras, para yo ir leyendo. A ver, vamos a ver. Y todos pueden leer en el chat lo que está diciendo este Jandelfer, en todo caso. Uy, no se abre. Vamos a esperar unos minutos, a ver. Por alguna razón no se abre el chat. Ah, ah, ah. Qué raro. ¿Encontraste el chat este Jandelfer? ¿Puedes escribir ahí? 23. Sí, creo que nos alcanza el tiempo. ¿Quiénes faltan? A ver, falta Yohari, falta Jefferson. ¿Quiénes faltan? Y falta Jandelfer. Sí, sí nos da tiempo. Ahora tenemos tiempo. A ver. Ya está. Aquí está el chat. Jandelfer, ¿puedes escribir en el chat qué es lo que tengo que ir haciendo mientras que yo les voy diciendo a tus compañeros? Porque se escucha bajísimo. Creo que es un problema del micro. ya. Parece que se está demorando un poco. Nada. Se activa, pero se escucha muy bajito. Entonces, no podemos trabajar así. Hija, tienes que ver una forma de arreglar esa situación. De repente, consiguiendo otro par de audífonos con micro para que puedas trabajar. Porque yo necesito que todos participen en mis clases. Al menos dos veces a la semana o una vez a la semana. Ya yo ya tengo una idea de si me están entendiendo o no. Pero si tienes ese problema con el micro, no voy a poder trabajar contigo y no sé cómo ponerte nota de participación. ¿Ya? Si no puedes hacerlo mediante el chat, tampoco puedo tener otra excusa para poder ponerte una calificación real. Entonces, vamos a continuar. Yo espero que se resuelva esta situación para la próxima semana. De todas maneras, tienes que ver la forma de resolver esa situación. Vamos a continuar con la clase, con otro compañero. A ver, este Yohari, ¿se sigue en la lista? ¿No te escuchó? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya puse la primera parte que es 3X al cuadrado. ¿Qué más tengo que hacer este Yohari? Más 3 por 3X por 5. Ya, escuché. Más 3 por 3X por 5. ¿Así? Sí, sí. Ya. Creo que apuntaste la formulita. La de comienzo. A ver, fíjate. ¿Qué debe ir en el medio? Sí. ¿Es más 2? Al más. Ya. ¿Es más 2 o menos 2? Más 2. Ya. Vamos a regresar. Vamos a regresar al principio. Aquí. Más, 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 más. Porque había una formulita para cuando es positivo y no sé si copiaste la otra formulita cuando aquí es negativo. Eso no copiaste. Ya. Entonces, fíjate que el único signo que varía cuando es negativo en el medio es el que acompaña al 2. El único signo que varía es ese. ¿Listo? Es el único signo que varía. Ya. Hace igual. Todo lo demás es ese. Entonces, estamos en el ejercicio E. Ay, ya me pasé. Ya. Entonces, díctame. ¿Qué tendría que colocar? Menos 3 por 3x al cuadrado. Menos 2. Menos 3. No. Comienzas con menos 2, este Yohari. Recuerda que la fórmula es absolutamente 2. Así inicia. Menos 2. ¿Por qué piensas que es menos 3, este Yohari? De repente, yo me he explicado mal y tú estás entendiéndolo mal. ¿Por qué menos 3? Menos 3. El 3x. Ah, por el 3x. O sea que si acá hubiese sido 4, hubieses puesto menos 4 por 4x. Ay, ya te entendí. Bueno, no se trata de eso. Siempre tiene que ir el 2. Primero. Siempre. Y después colocas lo que esté aquí. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Ya, entonces colocamos por 3x. ¿Cuál es el segundo término? 5. 5 por 5. Listo. ¿Qué más? Sumado. Más 5 al cuadrado. Más 5 al cuadrado. Ahí está. Ahora toca resolver. ¿Cómo resolvemos esta partecita, Yohari? 3 al cuadrado por x al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? Menos 30x. Muy bien. Menos 30x más... Más 25. ¿Más cuánto? Perdón. Más 25. Ya, muy bien. Disculpame. No escuché bien. Se escuchó entrecortado. Listo. Ya. Para finalizar. ¿Qué falta? Aquí. 9x al cuadrado. Ya, muy bien. Y lo demás lo copio, ¿verdad? Lo copio. Ya, listo. Muy bien. Ya está. Terminamos, Yohari. ¿Se aclararon las dudas que tenías? Creo que sí. Sí, solo era esa del menos, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Eso es lo importante, chicos. Que despejen sus dudas ahora porque a la hora de la tarea lo puedan resolver más rápido. Muy bien. Último, Jefferson. A ver, Jefferson. Muy bien, Jefferson. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sería 3a al cuadrado. Ya, 3a al cuadrado. Menos. No, más. 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 ¿Más cuánto? Más 2 por 3a por 2b. Muy bien. ¿Qué más? Más. 2b al cuadrado. Más 2b al cuadrado. ¿Qué más tengo que hacer, Jefferson? 3. Sería 3 al cuadrado por a al cuadrado. Listo. ¿Qué más? Más. Sería. Primero los números, luego las letras. Sería 12. Ya. A B. A B. 12 A B. Recuerden que si las letras son diferentes, no se pueden multiplicar. Simplemente, escríbanlas en orden. Nada más. ¿Sí? Listo. Sigue. Más 2 al cuadrado por b al cuadrado. Ya. Muy bien. ¿Resuelve de nuevo desde el inicio? 9 al cuadrado. 9 A al cuadrado. Ya. Muy bien. Uy, he puesto X ya. Ahorita lo corrijo para que lo escriba. ¿Qué más? Más 12 A B. Más 12 A B. Más 4 B al cuadrado. Más 4 B al cuadrado. Y esa X ahorita la voy a desaparecer. Listo. Muy bien, Jefferson. Muy bien. Creo que ya participaron todos. Sí. A excepción, bueno, de Jan Delfer. Porque acá justo tenía un ejercicio más. Pero lo voy a explicar yo, ya que hay un poquito de tiempo. Para que vean que aún con un término que tenga exponente, se puede seguir trabajando. Observen bien, ¿ah? Todos. Observen bien. Tenemos 2 M al cuadrado menos 7, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica la misma distribución de la misma fórmula. 2 M al cuadrado se eleva al cuadrado. Menos dos veces el primero, que es 2 M al cuadrado, por el segundo, que es 7. Más 7 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer aquí en la primera parte? Teoría de exponentes. 2 elevado al cuadrado por M elevado a 2 por 2. O lo colocamos de esta forma. M al cuadrado elevado al cuadrado. Cualquiera de las dos formas, si quieres hacerlo directo, puedes poner de frente 2 por 2. Pero yo los he puesto así con el paréntesis para ver cómo lo vamos a trabajar. Luego, multiplicamos 2 por 2, 4 por 7, 28. Menos 28 M al cuadrado. Ahí está. Menos 28 M al cuadrado. Y por último, 7 al cuadrado, que es igual a 49. Entonces, resolvemos esta parte. 2 al cuadrado es igual a 4. Y 2 por 2 es igual a 4. Entonces, M a la cuarta. ¿Ya? Multiplicas los exponentes. Esta es teoría de exponentes. Recuerden que si hay un número que tiene un exponente entre paréntesis y lo elevamos a otro exponente, los exponentes se multiplican. Entonces, saldría 4. ¿Ya? Por último, copiamos los otros dos números tal y como están. Y ya está. Terminamos de resolver ese ejercicio. Entonces, hasta ahí es la clase del día de hoy. Y esta es la tarea. Esto es lo que tienen que hacer. Está fácil. Así como lo ven, está fácil. Lo único que he hecho, profesor, a mí no me ha enseñado con Z. No me ha enseñado con M. Entonces, yo no sé cómo se resuelve, profesor. No. Para eso son las formulitas que tienen un orden. Utiliza el orden. ¿Cómo dices? Pude regresar a la pantalla anterior porque lo estaba copiando. Ah, ya. Disculpenme, disculpen. Ahí está. Termina de copiar para que ya no tengas que copiar más tarde. Listo, chicos. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se ha entendido la clase? Parece que sí. Parece que sí. Yo espero que sí. Chicos, otra cosilla. Otra cosilla. Les voy adelantando. Si ustedes encuentran esta expresión, por ejemplo, pueden convertirla mentalmente en esta de aquí. O sea, pueden ir de atrás para adelante. Se puede hacer. Si ustedes aprenden esto bien, van a reconocer aquellos productos que van a transformar de nuevo en un binomio al cuadrado. Eso se puede hacer. Pero eso lo vamos a aprender más adelante cuando trabajemos factorización. Ahorita primero vamos a terminar todo lo que son productos naturales. Recuerden que un producto es una multiplicación. Lo único que estamos expresando aquí son dos números multiplicados. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, nos quedan unos minutitos más. Voy a colocar aquí la idea para que vean por qué digo que es un producto. Por ejemplo, ¿no? A x más 1. No sencillo nada más. Por x más 1. Recuerden que las cosas que son iguales, las cosas que son iguales y que se multiplican, se pueden expresar, se pueden expresar como una potencia. Entonces, vamos a robarnos esto de aquí. No puedo. Ah, ya. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto es como escribir. ¿Dónde está? Como no es una pizarra con plumón, no lo puedo hacer rápido, así que por eso me estoy demorando un montón. Entonces, colocamos x más 1 porque es la base y el exponente le colocamos 2 porque son dos términos. Entonces, ustedes lo que han estado viendo a cada rato es esta multiplicación de dos términos iguales, solamente que expresada como una potencia. Por esa razón es que tenemos estas formulitas que están aquí. Para expresar esas multiplicaciones, ¿ya? Como un producto finalizado de esta forma. ¿Qué pasa? De que, creo que sí me alcanza el tiempo, de que si yo multiplico como se debería de hacer, esto se tiene que hacer así, miren. x por x, x al cuadrado. Así lo voy a hacer de la manera lenta, ¿ya? x por x, x al cuadrado. ¿Dónde está? No, ahí no. Aquí, x al cuadrado. Voy a subirle el tamaño porque no se ve nada. Ahí, x al cuadrado. x por x, x al cuadrado. x por 1 más x. 1 por x más x. ¿Dónde está el otro? Ya, claro. Ahora, x por 1. A ver, me perdí, me perdí. Disculpen. Ya, el primero. Disculpen. x por x, x al cuadrado. x por 1, x. 1 por x, x. 1 por 1. Busca la entera guapa. Entonces, si yo lo multiplico haciendo la propiedad distributiva de esta forma, de ahí tengo que sumar. Entonces, terminaría colocando lo mismo, solamente que pongo x más x. ¿Cuánto es x más x? 2x. Y ahí está. Con eso se demuestra por qué decimos que esta expresión es igual a esta. Porque es solamente multiplicar distributivamente. Pero este ejercicio obviamente es el más sencillo, ¿no? Con más 1, menos 1 es recontra sencillo. Ahora que te viene 2x más 40, 5x cuadrado menos 17. O con letras. Y ahí como que hacer la distributiva te va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, es una forma de hacerlo más rápido, de frente. Creo que se ha entendido la clase de hoy. Mira, allá. Vamos a demostrarle a Brisa por qué sale negativo. Ahí está, mira. x por x, x al cuadrado. x por menos 1, menos x. Menos 1 por x, menos x. Y menos 1 por menos 1, más 1. Menos x, menos x, menos 2x. Y eso demuestra por qué el signo va en el medio al costado del 2. Ahora sí, Brisa. ¿Entendiste esa parte? Ya, muy bien. Cuando hagamos al cubo, que es la otra semana, vas a ver que ahí varía la posición del signo de nuevo. ¿Ya? Entonces, listo muchachos. Espero que haya quedado claro la clase de hoy. Voy a borrar esto porque esto no va a venir en sus diapositivas. Y voy a corregir lo último que me faltó, que esto era una A. ¿Ya? Listo, ahora sí. Listo, chicos. Al parecer nos quedó un poquito de tiempo. Ya voy a estar viendo cómo voy a distribuir los temas. Ya saben, chicos, tienen que explicarme lo más bonito que puedan. Recuerden, chicos, que si ustedes no están en clase el día del video, tienen que hacer la tarea, a pesar de que no hayan estado en clase. ¿Ya? O sea, la tarea se presenta todos los días. Todos los días. Si ustedes no han estado en el video por X razones, igual tienen que presentar la tarea. Así no entiendan. Igual pregunten, ¿cómo se hace, profesor? Yo no estuve en la clase. Vean el video, que para eso es el video de repetición, para que puedan ver la clase. ¿Ya? Entonces, no se queden con el hecho de que, ah, ya yo no estuve en la clase, entonces no voy a enviar tarea porque no vi la clase. Esa no es la idea, chicos. Presenten las tareas siempre. Y por favor, que sea en los horarios establecidos. Cualquier cosa, me preguntan, ya saben, es hasta las 4, de 2 a 4, cualquier consulta. Y hasta las 6 del día de hoy pueden entregar la tarea. Máximo, mañana, hasta las 8 y media. Máximo. ¿Listo? Nos vemos, nos vemos, chicos. Cuídense. Espero que estén bien. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!